Ahí está. Gracias, muy amable. Bien, como mencionaba, ¿verdad? Estamos por culminar este evento y pues nos quedan ya prácticamente aparte de estas dos sesiones más, las cuales, ¿verdad? Vamos a tratar la manera de culminarlas este próximo miércoles. Gracias. Recuerden que tuvimos un desfase el viernes 7 de julio y este el pasado miércoles, ¿verdad? Que yo no pude estar con ustedes. Bien, nada más rapidito, ¿verdad? Porque hay mucho que ahondar todavía en lo que es la temática relacionada a macros. Vamos a pasar lista rapidito para poder iniciar. Mientras tanto, habiliten una hoja nueva de Microsoft Excel, por favor, porque siempre damos continuidad a lo que es la parte de macros relacionada a formularios y pues aún seguimos reforzando un poco más esta temática. Bien, vamos a pasar lista. Ahí está. Bien, Alma Carolina. Presente. Acabo de venir, se mencionó. Ahorita. Presionar varias pantallas. Bien, César Mauricio. Claudia Aguilar. Presente. Claudia Ivette. Ah, sí, estábamos, ¿verdad? Ah, perdón, Clara. Perdón, Clara. Y luego Claudia. Y me parece que me contestó. David. Y yo, Claudia. Ok, gracias. David. Presente. Sí, sí. Erika Mercedes. Flor de María. Flor de María. Gadiel. Jonathan José. Ahí está. Presente. Gracias, José Luis. Presente. Karen Patricia. Karen Patricia. Presente. Katherine Milena. Presente. María Guadalupe. Presente. María Magdalena. Presente. Y Paola. Ok. Bien. Vamos entonces, ¿verdad? A avanzar un poco más en lo que es la temática, ¿verdad? Siempre relacionada a macros. Y también, ¿verdad? Enfocándola a lo que es la parte de formularios, controles dentro de Microsoft Excel, ¿verdad? Como en su momento, pues, se mencionó, no solamente, pues, trabajamos en lo que es el área de fórmulas, funciones, gráficos, en todo caso, sino que también, ¿verdad? Microsoft Excel tiene su lado dentro del cual nosotros, pues, teniendo cierto conocimiento en lo que es el uso de comandos, podemos hacer una combinación de pseudocódigo para poder programar ciertas acciones mediante macros. Las primeras que desarrollamos, ¿verdad?, fueron macros en el paso a paso, haciendo clic en negrita, haciendo clic en cursiva, generando los meses del año, etcétera, ejecutando mediante un botón nuestro nombre y nuestra empresa, etcétera. Pero, llevándolo a un área, ¿verdad?, o aplicando una técnica aplicada a formularios es algo, pues, totalmente distinto. A lo cual, pues, debemos de hacer uso de lo que es la herramienta de desarrollador, la cual se mencionó, ¿verdad?, de que esta no siempre está activa, dependiendo de la versión con la cual nosotros trabajemos, ¿verdad?, se llama programador. Así también lo podemos encontrar en caso de que no esté activa, ¿verdad?, debemos de realizarlo mediante, haciendo clic derecho, personalizar la cinta de opciones y activando lo que es el desarrollador o el programador como pestaña principal dentro de la sección de pestaña principal. Y así es como lo aplicamos, ¿verdad?, es como lo activamos dentro de lo que es desarrollador, ¿verdad?, nosotros vamos a encontrar grupo de íconos para código, grupos de íconos para complemento, los grupos de íconos de control, ¿sí? Algunas de estas, ¿verdad?, las hemos utilizado, ¿verdad?, lo que es la parte de las propiedades, por ejemplo, si yo activo propiedades, como usted podrá visualizar, se activa dicha ventana de propiedades que se asemeja mucho, o es prácticamente el panel o la ventana de programación de Visual Basic, entonces, también, ¿verdad?, dentro de lo que es la sección de controles, hay una similitud con los controles que tenemos dentro de Visual. Lo voy a cerrar. Ahora bien, dentro de esta maletita, nosotros vamos a encontrar también los controles de formulario. Bueno, algunos de estos ya los trabajamos, cuando creamos un formulario para poder insertar una etiqueta, un botón de comandos, una imagen, en su momento lo hicimos, y pues, también hemos interactuado con lo que es la parte de las propiedades y configuración de lo que es la parte de los formularios. Vamos a crear, ¿verdad?, a partir de un menú, ciertas hojas de cálculo que vamos a ir relacionando con lo que es la parte de programación. Así es que, por favor, habilite un libro nuevo al cual, a la hoja número uno, le va a cambiar el nombre de menú, menú principal. Y para hacerlo, pues, un poco más atractivo, va a utilizar un texto artístico de Word Art y le va a colocar menú principal. Aquí, pues, usted lo puede decorar, lo puede presentar con una mejor manera posible, ¿verdad?, y vamos a insertar tres botones porque vamos a mandar a llamar la hoja de ejercicio uno, la hoja de ejercicio dos y la hoja de ejercicio tres. Entonces, estando acá ubicados dentro del desarrollador, en los controles de comando, ¿verdad?, en los controles del formulario, va a insertar el primer botón, el cual se va a llamar. Aquí, en este caso, ¿verdad?, no voy a crear ninguna macro porque no la tengo elaborada, simplemente voy a dar a aceptar, botón uno. A este le voy a cambiar el nombre y se va a llamar ejercicio cero uno. Recuerde que usted puede cambiar el aspecto o formato de la letra, el tamaño de las etiquetas o rótulos de datos para lo que es el formulario. Selecciona el texto, le cambia el tamaño, le puede cambiar la fuente, la caligrafía o la tipografía, si así lo quiere llamar usted. Uy, se me fue. Ahí está. Lo tengo. Y, pues, como es un objeto, ahora ya nos queda ahí presentado. El segundo, ¿verdad?, va a ser otro segundo botón de comandos. Este se va igual, ¿verdad?, no le voy a asignar ninguno. Este se va a llamar ejercicio cero dos. Vamos a ver, no me recuerdo qué tamaño de fuente le puse. Vea que cuando aparecen las manitas, ¿verdad?, sobre el objeto, esto indica que tiene un hipervínculo, ¿verdad?, lo cual hasta este momento, pues, no le hemos aplicado. Y el tercero y último va a ser ejercicio tres. Tratamos la manera de que nos quede con las mismas dimensiones y formatos. Ejercicio cero tres. O en caso de que usted le quiera modificar a otro nombre, pues, lo podemos hacer, ¿verdad?, dependiendo del tipo de formulario que estamos desarrollando. Ya, con clic derecho, recuerde que puede seleccionarlo, porque si usted hace clic izquierdo directamente sobre él, se me va a presentar, pues, tal vez un error, porque estamos mandando a llamar una macro, la cual no está disponible, ¿verdad? Entonces, para moverlo, hacemos clic derecho y así es fácil, pues, poder seleccionarlo para moverlo. Bien, acá, si nosotros queremos, pues, para que tenga esto una mejor presentación, podemos insertar tal vez acá un cuadro. Una autoforma. Esto, ¿verdad?, sobre todo por cuestión de estética, de orden, de presentación, ¿verdad?, es que usted, pues, puede modificarlo. Clic derecho, enviar al fondo, enviar al fondo o enviar atrás. Y a esto, pues, ya nos queda más o menos como una pantallita de algún sistema, miren. Ahí, pues, lo ordenamos. Lo voy a dejar así un momentito, por si alguien lo está trabajando todavía. Ahí usted, pues, define qué tipo le va a dejar, qué tipo de diseño le va a dejar. Este se va a llamar menú, clic derecho, color de etiqueta o color de pestaña. Ahí lo cambia. Y el número dos, ejercicio, cero uno. Lo voy a colocar de nuevo. Desarrollador. Comandos. Este botón que vamos a dejar fuera, se va a llamar formulario de registro. Formulario de registro. Tenemos que hacer estos formularios para mandarlos a llamar. Sí. Sí. Usted lo ordena. Y el segundo, uno más. Sí. 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 Este lo vamos a dejar así, de pronto. Este todavía no le voy a cambiar el aspecto. Es decir, el nombre. Bien. Dudas o inquietudes hasta el momento. Ahorita nada más estamos creando la máscara. Las pantallas que corresponden a lo que es la parte del menú principal. Pulgares arriba, cuando ya tengan hasta acá, por favor. Indican. Karen, María Magdalena, gracias. Vamos a ver, voy a esperar un momentito más. Porque todavía están trabajando. Jonathan, Gadiel, gracias. Así me dan la pauta para poder avanzar al siguiente, a la siguiente parte. Bien, vamos a insertar entonces las hojas de cálculo de ejercicio 01, el cual, pues, vamos a definir los siguientes encabezados. Bonos, nombre, días trabajados, pago por día. Ojo, esto va a ir en la hoja de cálculo número 2, le cambia nombre, ejercicio 01, y vamos a colocar estos encabezados, bonos y sueldo neto. Bonos y sueldo neto. Vamos a ampliar un poquitito lo que es la parte de los, el ancho de las columnas. Y vamos a crear acá otro botón, perdón, desarrollador. Que se va a llamar registro de datos. Registro de datos. Hice clic izquierdo. Es el segundo. Habilitan, por favor, pulgares para saber. Si alguien que se quedó en la primera parte, me lo indica. Ok, gracias, Karen. Si alguien que se quedó, tal vez, todavía en la primera, en la parte anterior y no alcanzó, por favor, me lo dicen. Yo, yo todavía estaba en los últimos dos botones. Ah, en los últimos dos. Ok, regreso. Cheque. Y le espero, me confirma cuando lo tenga, por favor. Gracias. Ya. Gracias. Muy bien. Continuamos entonces. Ejercicio cero uno. Me indica cómo está con este. No. 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 No sé, me indican por favor los demás, María, María Magdalena, Caterin, Karen, pulgares arriba, José Luis, Jonathan, David, si ya lo tienen, con pulgares arriba me dan la pauta. Ok, gracias. Bien, voy entonces al siguiente ejercicio 02. Y vamos a colocar, pues, los encabezados respectivos. No se les olvide cambiarle el color a la etiqueta, cada una de ellas. Código, cantidad, precio unitario y total de 20. Igual vamos a determinar un botón. Ingresar producto. Sí, hago directamente clic sobre él, ¿verdad? Me da error, ¿verdad? Porque la macro no está disponible. No hay ninguna macro en este momento. Entonces, hago clic derecho para poder asignar, para poder mover el objeto. Bien, voy ahora a la siguiente hoja. Voy a dar un espacio pequeño. Bien. Bien, paso al siguiente ejercicio 03. Clic derecho, color de etiqueta, clic derecho, color de etiqueta. En ejercicio 03, vamos a colocar los siguientes títulos o etiquetas, código, nombre, apellido, género y teléfono. Este botón va a tener datos. Datos. Del estudiante. Acá si nosotros pues quisiéramos ser un poco más como estéticos pudiésemos colocar tal vez aquí un color, ¿verdad? o un efecto tal vez un iluminado y luego enviarlo al fondo, ¿verdad? Se ve pues un efecto un poco diferente, no lo tiene el botón, sino que hemos creado un cuadrito detrás un cuadrito encima, le hemos puesto el color, ¿verdad? que usted pues lo puede cambiar, mire efectos iluminado y le hace esto es como para hacerlo más llamativo y usted lo determina bien, ¿lo tiene? me confirman por favor con pulgares arriba para poder pasar a lo que es la parte de los formularios ok Karen gracias Claudia me confirma en un segundito solo lo estoy lo estoy modificando ok gracias 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 ¿me confirma Claudia? sí ya había puesto el dedito sí ya ok bien vamos entonces a lo que es la la sección de de desarrollador verdad hemos creado ahorita ya lo que sería el menú el ejercicio 1 la hoja de cálculo ejercicio 1 donde aquí va a servir como un depositorio de la información que nosotros vamos a a ingresar a través de los formularios que vamos a crear en la sección del desarrollador así que nos vamos a desarrollador visual basic y como usted pues podrá observar hasta el momento mire ya comenzamos a ver una estructura diferente recuerde que la ventanita que se activa mire de desarrollador es aparte de la de microsoft excel no significa que el libro se cierra no significa que lo que hemos hecho anteriormente se ha borrado se mantiene y pues nosotros lo podemos visualizar en la sección del proyecto en el panel del proyecto en caso de que solamente se observe esta ventanita en color gris usted puede habilitarla acá en el botoncito explorador de proyectos o en el menú ver explorador de proyectos ahí se activa ahora bien tenemos la hoja 1 ejercicio 1 ejercicio 2 3 y la de formularios y la hoja 5 que se llama formularios en este momento verdad vamos a crear el primer formulario verdad que vamos a ir verdad presentando para el ingreso de información va a ser por favor al menú insertar use form y ya tenemos verdad acá la ventanita del formulario el cuadro de herramientas o el cuadro de controles que ya la clase pasada pues habíamos conocido habíamos presentado vamos a crear entonces el la primera etiqueta tomamos a bien hacer clic derecho propiedades en el caption es donde nosotros cambiamos el título código dos puntos y ahí se va generando el segundo le voy a ir cambiando quizás de una sola vez la fuente la voy a dejar tamaño 14 vamos a crear un segundo este se va a llamar nombre dos puntos solo estoy cambiando el tamaño el tercero apellido dos puntos género y teléfono para hacerlo un poco más rápido solamente el tamaño la estoy cambiando y ahora pues vamos a colocar las respectivas cajitas verdad o cuadros de texto que es lo que le va a permitir a usted poder ir agregando información a los formularios esta información verdad va al momento que nosotros la ingresemos va a ser colocada en la respectiva hoja de cálculo a la cual vamos a hacer la relación y aquí verdad es cuestión de estética de orden de apariencia de presentación que usted pues va a tratar la manera que de irlo arreglando yo lo voy a ir dejando así verdad y usted ahí en su espacio lo arregla más o menos ahí Denise podemos agregarle algún título claro que sí y vamos a colocar los respectivos botones este botón se va a llamar guardar actualizar el segundo voy a poner tamaño 16 este se va a llamar guardar el segundo actualizar le estoy asignando tamaño 16 buscar y eliminar el último eliminar si hay alguna pregunta hasta el momento por favor pueden levantar su mano verdad y pues o mencionarlo para poder revisar eliminar están los botoncitos aquí verdad ya estación de estética de gustos de colores pueden ustedes si quieren mire lo pude haber puesto acá de forma horizontal claro que sí verdad si quisiéramos pues como este es un registro de estudiantes aquí yo puedo seleccionarlos todos mire hago clic acá afuera y puedo seleccionar todos los objetos a la vez selecciono todos ya los cambio acá mire puedo poner tal vez una etiqueta registro de estudiantes en el caption voy a poner un tamaño un poco más grande 26 y el color en la alineación central y lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo complementen Gracias. 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 Ya que nos hace falta el de producto y el de registro. Nos faltan dos formularios más. Ok, gracias César. Claudia, Alma, no sé si estamos con esta parte. Claudia, gracias David, Karen, gracias Claudia, Alma, bien. Entonces, este nada más le cambiamos, por favor, el nombre. En las propiedades, acá donde dice name, en la propiedad nombre, en la propiedad name, le va a asignar FRM, FRM estudiantes, estudiante, gente, en el formulario. Y en el, y en el caption, le vamos a asignar registro, registro de estudiantes. Registro de estudiantes. Bien, vamos a, rapidito, uy, me equivoqué, estudiante, le puse, estudiante. Ya, esta hora ya, nuestra vista está un poco débil. Bien, vamos al siguiente, este pues ya queda grabado, ¿verdad? Si nosotros hacemos un clic en el botón guardar libro, mire, guardar libro, ahí pues se está guardando. O sea, voy a, al hacer clic en el botón guardar, vamos a guardar esto. Por favor, guárdelo ya de una vez con activación para macro. Habilitado para macro. Habilitado para macro. Guárdelo, por favor, ahí en su carpetita. Y le va a asignar formulario, formularios, guión bajo, registro de datos. Formulario, guión bajo, registro de datos. Libro habilitado para macro. Voy a dejar de compartir para que vean ustedes. Probablemente esta ventana no se esté visualizando. Ahí está. Se observa. Sí. Sí. Gracias. Definimos el nombre y la activación habilitado para macros. Guardar. Bien. Vea que ya nos cambió. Miren, la parte superior. Registro de datos. Formulario registro de datos punto XLSM. Habilitado para macros. Bien, ya tenemos entonces los registros de estudiantes. Vamos al siguiente. Insertar formulario. Vamos al formulario número 2, el de productos. Vamos a agilizar un poquitito porque sí necesito que dejemos esto ya hecho para mañana. Este se va a llamar, este label, compra de productos en el caption. Compra de productos. Voy a dejarlo así, ¿verdad? Y a ustedes en su espacio, ¿verdad? Ya lo acomodan. Y, pues, voy a ir avanzando con las etiquetas, con los labels. Producto, dos puntos. Ya después le vamos a cambiar lo que es la parte de la apariencia, sobre todo por el tiempo. Producto, cantidad. Precio unitario, que es el siguiente caption. Y total, que es el último. Y total, que es el último. Total, dos puntos. Bien. Colocamos los cuadros de texto. Recuerden que no tiene que ser, pues, estos cuadros de texto tan grandes. Todo va a depender, uy, todo va a depender también del, del tipo de información que yo voy a ir colocando. Ok. Y, pues, vamos a tener dos botones. El botón guardar. Y el botón cancelar. Ahora los voy a dejar acá, horizontal. Y, pues, vamos a tener dos botones. Ahí, más o menos. Ya ustedes, pues, lo arreglan. En cuanto al color, sí, puedo seleccionarlas todas. Y, sí, le, me permite, a verdad, cambiarle el color. Pero ya lo que es el tamaño, sí, tengo que irlo haciendo una a una. Label por label, etiqueta por etiqueta. Y a usted, ¿verdad? Lo, lo, lo modifica a su creatividad, su diseño y presentación. Y, ahí está. Ya nos va cambiando un poquitito el panorama. Este se va a llamar FRM de formulario, productos. Acá en el name. FRM, producto. Y, en el caption. Y, vamos a colocar registro de productos. ¿Verdad? Ahí es donde aparece. Si lo quiero dejar un poquito más centrado, lo selecciono todo, miren. Y, ya lo muevo. Miren, aquí está ya el segundo formulario. Hasta el momento, nos hemos enfocado en lo que es la parte de objetos. En el panel del proyecto. Si usted observa, tenemos objetos, formularios. Y, ya el día de mañana, vamos a trabajar con los módulos. Guardar, hacemos clic en el botón guardar para que se vaya almacenando todo esto y se vaya actualizando en nuestro archivo. Bien, preguntas, dudas o inquietudes hasta el momento. Me confirman, por favor, pulgares arriba si ya terminamos esta parte. Karin, muchas gracias. Alma, Claudia, David, Erika. María, María Magdalena. Hoy no los he escuchado, han estado bien calladitos. Quizás por la temática. Bien, solamente una me colocó pulgares arriba. No sé, los demás. ¿Me indican, por favor? Avanzando, Denise, un poco me hace falta. Ok, bueno, te espero. Gracias. Sí, porque si la gran mayoría, pues, coloca pulgares arriba, pues, yo me voy con el tercero. Pero si usted me dice, yo me detengo ahorita. Si del formulario anterior se quedó alguien, me indica para colocarlo. Le puede tomar ahí el screenshot. Y, pues, para que lo tenga, ¿verdad? Vamos poco a poco, ¿verdad? Con lo que es la parte del uso de controles. Yo sé que la semana pasada, ¿verdad? Hicimos un par de formularios, ¿verdad? Fue el comienzo del uso de los formularios. Pero sí, ¿verdad? Era necesario hacer una pequeña recapitulación, ¿verdad? Del uso de los controles. Y ahora, si usted se ha fijado, ya lo vamos a ir combinando con las hojas de cálculo del mismo libro. Ya el día de mañana, ya no vamos a trabajar en formularios y nos vamos a ir botón por botón para ir programando. Tomar en cuenta, ¿verdad? Que por ahí parece que les pusieron un mensaje a ustedes. Bien, ya aquí algunos comenzaron a... No, solamente esto sí lo hago. Yo pensé que es otro grupo. Hacer el recordatorio, ¿verdad? De las evaluaciones, laboratorios que tienen dentro de la plataforma. Estamos, porque sí, ya estamos por culminar y debe de quedar ya solventado esa parte. Ok, gracias. Por ahí mandó otro pulgar arriba. Voy a tratar la manera de colocar, de mantener este por si a alguien le falta. Gracias, José Luis. Vamos al tercer y último formulario, FR Producto. Bueno, yo nada más le voy a cambiar aquí a este. La mayúscula. Aquí se lo dejé en minúscula. Ahí está. FRM Estudiante. Eso por lo que cambié. FR Producto. E inserto uno nuevo. Ahí está. Este tercero se va a llamar Registro. FRM Registro. Y este pues va a tener los siguientes... Va a tener los siguientes datos. En el Caption Registro. Vamos a colocar entonces siempre el nombre. Días trabajados. Voy a colocar yo acá rapiditos. Dos puntos. Pagos por día. Pago por día. Dos puntos. Bono y sueldo neto. Vamos a colocar en los textbox. Vamos a colocar en los textbox. Pagos por día. Vamos a quedar ¿Pagos por día? Vamos a hacer una nueva recog Acámbia. Guardar. Esto es en el caption, ¿verdad?, que estamos agregando. Guardar y el siguiente, cancelar. Está en Font, es donde estamos cambiando el tamaño, la fuente, el texto. De igual manera aquí en el For Color, si le quiere asignar un color al botón, ¿verdad?, y aquí pues son aspectos de estética, de diseño, de presentación. Acá en la fuente. Me permitió hacerlos todos, mire, los selecciono todos y acá en Font. En Font, hago clic en los tres puntitos y ya puedo cambiarle el aspecto del tipo de letra, el estilo, la caligrafía, como dicen algunos, el tamaño, etc. Lo mismo para esto, ¿verdad?, yo los selecciono todos, me voy a Font o Fuente y puedo cambiar acá. Le voy a poner el tamaño 12. Aquí no se va a ver, ¿verdad?, esto lo vamos a visualizar. En caso de ejecutar el formulario, mire, esta es la ventanita porque nosotros tenemos. ¿Cómo lo hice? Estando acá en registro, hago clic en el botón ejecutar y mire, ahí está ya la apariencia. Si yo hago clic acá, hago clic acá para escribir. No sé si se está viendo el formulario ya ejecutado. ¿Pregunto? ¿Se ve mi pantalla donde está el formulario ejecutándose? Sí, sí se ve. Si usted se fija, ¿verdad?, al hacer clic en cada una de las casillas, me va a permitir alimentar el formulario. Yo debo de hacer clic en el botón guardar para que esta información se vaya a qué hoja de cálculo. ¿A cuál hoja de cálculo se va a ir toda la información del formulario registro? Al ejercicio 1, 2 o 3. ¿Se recuerdan dónde colocamos estas etiquetas? ¿Hola, hola? No se recuerdan. Acá, miren. Voy a Excel. Aquí. Ah, no, perdón. En el... En este. En el de registro de datos. No, nuevamente desarrollador. Este se va a ir a registro. Muy bien, señoras. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta ahorita. ¿Estamos bien? ¿Qué es lo que me va a mandar? Necesito las pantallas. Necesito saber si ya hizo usted esta parte. Si aún le hace falta, le dejo ahorita acá, ¿verdad?, para que... Me dice, mire, Denise, me alcancé todavía a ver cómo era el registro de estudiantes. Entonces, tómale una fotito para que lo termine. O algo otro. Va, muy bien. Yo me voy a quedar hasta acá, señores. Buenas noches. Y nos estamos viendo el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches, David. No, bla, de no aunque no se sabe grande. Reno. Tu ases malo. Su einfrico. ara de su服. naturale. No se encuentra sobre todas las tarefalas no se healthy. Si lo estás tan bazelas sobre todo. Estamos listos por tanto, espera. A ver cómoервanecer de la follow-up買 entrega. Ah, para menos.